No se sorprendan por toda mi locución La gente ya se va a dar cuenta que esto no es televisión Por mi que salgan en Bailando con Tinelli No soy lo que refleja tu camarita en una peli Yo sigo siendo el mismo y con los mismos hoy comparto Si ataco a esas personas es que ya me tienen harto Se terminaron las sonrisas, no va a haber falsedad Por lo menos conmigo vengan de una vez con la verdad Porque a muchos los callaron y faltó sinceridad Ustedes muestren lo que quieran, esa no es mi realidad Por más que me saquen de foco y no me hagan reportajes No me quiero convertir en otro de sus personajes Que muestren mucho brillo en todos sus embalajes Usted no va a evitar que una a una las engaje Ya estoy cansado de que hablen sin saber a dónde estás Yo sigo firme en mi camino y llego siempre desde atrás Si tan buenos son los tuyos, ¿por qué los comparas? Si me llaman, no es favor, piensen a quién les sirve más Solo voy por la calle y me mantengo muy contento Firme con mis convicciones, yo sé a quién represento Improviso mi camino, no sé lo que voy a hacer Yo sigo sin tener nada y nada tengo que perder Estoy jugado, negro, palabras van, palabras tienen Si me invitan o me asuda, lo hace porque le conviene Y al final de la estoneta te dejan en una sombra Eso a mí me hace mejor, soy feliz y no me logran Estoy jugado, negro, palabras van, palabras tienen Si me invitan o me asuda, lo hace porque le conviene Y al final de la estoneta te dejan en una sombra Eso a mí me hace mejor, soy feliz y no me logran Desde el planeta Pemesciano El son está en fin 2013 El Triángulo Estudio El Triángulo Estudio El Triángulo Estudio